Va un poco raro, va un poco raro. ¿Por qué? ¿Y dónde está Alejandro? Alejandro está allá. Ya no tiene sentido a piernas. No, pero adiós. ¿Qué? Ya no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No rompas más, pobre corazón Estás pegando, entiéndelo Si quiebras poco más, pobre corazón Te harás mil pedazos, qué reloj No rompas más, pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo